Ahora, vamos a sacar otra figurita. O sea que para objetos más elaborados, o sea, se necesita como grosores más gruesos. Sí, sí, depende del alambre, o sea, entre más delgado es menos... Por ejemplo, este es más grueso. Ese es 16, o sea, el número es 16, y es más o menos grueso. Pero si utilizamos el 20, que está libre, es más grueso, es más delgado el alambre. ¿Ya me entiendes? ¿Qué está haciendo ahí, señores? Vamos a sacar una mojarrita. Hacen de todo. Y aquí se hace de todo. ¿Desde cuándo iniciaron a hacer como los animales? Porque siempre tendría... o sea, yo tenía como esa concepción de que artesanías de palma de iraca, que con bolsos, sombreros, hasta sombreros se realizan con la palma de iraca, los monederos... Pero nunca pensé que animales se realizaban. ¿Desde cuándo iniciaron a hacer como los animales? Esto tiene rato. Ya estas cosas de animales... Esto tiene rato. Por lo menos, estas figuras que yo les estoy haciendo, ya esas figuras... Ya esas figuras tienen rato. Lo que pasa es que estas figuritas las utilizamos en dos sentidos. Una, puede ser una cepillera. ¿Verdad? Otra, uno hace dos extremos de estos, lo forra, le da toda la figura, entonces los une y los pone que es decorativo. Como una mojarra. ¿Me entiendes? ¡Vamos! 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 Tengo una mojarra. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!